Vamos a continuación nuevamente con lo que abríamos esta edición de la revista. Usted puede ver el panorama que hay en la avenida Montes, Pérez Velasco, y cómo las personas aprovechan para pasar la noche los cajeros automáticos imposibilitando la oportunidad de las personas a que saquen dinero de los mismos. Lo que pasa es que las temperaturas bajaron considerablemente. Según la Cenami, lloverá hasta este miércoles, por lo menos. Así que el panorama será este por los siguientes días. La gente aprovecha, los que no tienen casa y tampoco tienen los alberios temporales, de pasar la noche para evitar mojarse y pasar bajas temperaturas en los cajeros.